Apoya tu cabecita en mi ombro, idiota Y cuéntame tus angustias que tal vez así Comprenda que se irá tus penas y mientras tanto Besaré tu llanto, besaré tu llanto Reclina sobre mi hombro tu cabeza amada Que nada se habrá perdido si has tenido fe Y hoy que tu amor te pido por quererte tanto Besaré tu llanto, tu llanto, besaré No sé que nada se ha perdido si tu recuerdas lo vivido No sé si es tu llorar promesa o el amor regresa Si es amor que llora, si es verdad que reza Reclina sobre mi hombro tu cabeza amada Y en nada se habrá perdido si has tenido fe Y hoy que tu amor te pido por quererte tanto Besaré tu llanto, tu llanto Besaré Cuesta tu cabecita y te rezaré Cuesta tu cabecita y te rezaré Gracias.